Rescatados de los escombros. Los civiles que sobrevivieron en la planta siderúrgica de Azovstal salen de la oscuridad de los búnkeres, al amparo de un alto el fuego de dos días. El video publicado por el batallón Azov muestra los momentos finales de una espera casi insoportable de ayuda. Estuvimos aquí dos meses. Su bebé cumplió seis meses un día antes, una joven vida bajo asedio. Estos niños dicen casi haberse quedado sin comida. Los niños quieren comer todo el tiempo. Los adultos pueden soportar lo mejor. Las evacuaciones fueron el resultado de una diplomacia incansable, según el presidente Volodymyr Zelensky. Tras muchas semanas de negociaciones, después de muchos intentos, reuniones, personas, convocatorias, países, propuestas, por fin, no hubo un solo día en que no tratáramos de encontrar una solución que salvara a nuestra gente. También las tropas rusas publicaron un video de personas siendo transportadas en autobús desde Azovstal a los campamentos. Según el ejército, las personas que deseen ser evacuadas al territorio controlado por Ucrania serán entregadas a las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Los sobrevivientes cuentan historias de existencia en condiciones miserables en búnkeres sin oxígeno. No me lo puedo creer. Dos meses de oscuridad. Cuando estábamos en el autobús, le dije a mi esposo, no tendremos que usar una linterna para ir al baño en una bolsa y una papelera. No veíamos la luz del sol. Estábamos asustados. La ONU y la Cruz Roja esperan ayudar a más civiles a salir de Mariupol. Cientos de ellos permanecen en Azovstal esperando una evacuación similar. Cientos de ellos permanecen en Azovstal.